Andrina Rosario, esa estrella que tengo a mi derecha, nada más y nada menos que Alberto Díaz, como diría de la estrella. Señores, Alberto Díaz con nosotros y el grupo Sensación. Un placer, hermano. Bienvenido, ¿cómo estás, Alberto? Gracias. Cuéntanos. Bueno, súper contento de estar por acá. Me habían hablado mucho de este medio de comunicación aquí en Pedro Rai. Gracias, gracias. Y siempre tuve la inquietud de pasar a saludar, a visitar y hablar un poco de este trabajo musical que estamos llevando a cabo. Bueno, entonces lo que te comentaron fue cosas buenas o malas. Porque somos buenos y se comentan cosas malas. Y además, además, conozco la forma de darle seguimiento. O sea, yo antes de venir, yo estuve chequeando toda la programación de ustedes. Y bueno, un aplauso, señores, con un talento, Alberto Díaz, el grupo Sensación. Alberto, ¿por qué Alberto Díaz? Es nombre inédito, es una cosa, como tú sabes, que los artistas, que Valga la Cuña, que Bulín, que Kiko el Crenzi. Bueno, no son sus nombres. Este nombre tan chulo, cuando ya producción nos llama, y Andreina me dice, ay, pero mira que nombre más chulo. Sí. Alberto Díaz, ya está familia mía. Ah, sí, no hay gente que va a dividir la herencia. Entonces, Alberto, ¿por qué Alberto Díaz? Bueno, mi nombre es real, es Juan Alberto Díaz Reyes. Entonces, lo que hicimos fue que sacamos a Juan de un lado, y Reyes por el otro lado, y dejamos la parte central, que es Alberto Díaz. Y los del grupo Sensación, que son un proyecto que nosotros aplicamos desde el año 1982. Nosotros debutamos juntos con Bonnie Cepeda en Herrera, en aquella ocasión de Metí en el Chivo. Y entonces, pues, de ahí es que viene ese... Claro, claro. Esos ideas. Ah, es todo una trayectoria. Sí, correcta, claro. Señora, que hay experiencia y talento, Andreina Rosario. Así es, yo quiero preguntarle, ¿por qué erigió usted el género salsa? Salsa. Bueno, porque ahí te puse, me puse a esta hora todo humano. Sí, correcto. Porque la gente, los niños quieren ser peloteros, Albert Fujols, o quieren ser el anjo humano. Usted escogió la salsa. Así es, habiendo tantos géneros como merengue, bachata, como dice mi compañero, The Ho, reggaetón. ¿Por qué el género salsa? Bueno, mira, déjame decirte algo. Yo no soy salcero, yo soy artista. Y como artista al fin, yo he incursionado en la mayoría de los géneros musicales. Arranqué primero con la parte del merengue. Con ello tengo grabado ya cuatro producciones ecográficas en merengue. ¿Verdad? Y tengo dos de bachata. Recientemente grabé una producción que aquí no se había escuchado ese tipo de género, que es pop rock ligado, fusionado con la cumbia. Pensado en el mercado colombiano y pensado en México. Siempre el artista tiene, hace un trabajo a campo con la finalidad de explotarlo hacia el exterior. Entonces, yo pensando en Colombia y Venezuela y México, hice esa fusión de pop rock con la cumbia. Entonces, pues eso me generó ciertas oportunidades y cuando estamos ya metidos en la promoción de eso, me dicen dos amigos. Santos Severino, el locutor de las emisiones de las calles de la región este, me manda un recado cuando escuchó un tema que yo tengo ahí, titulando la novela, entonces me dice, mira, dímeme Alberto, que yo lo escucho a él, con el tono, el timbre de voz de él, como salsero. Y me mandó ese recado de San Pedro de Macorís. Pero mi asistente ya me había dicho también la misma a Betania. Un aplauso a Betania. Sí. Asistente a Betania Monoducson, un manager, es todo. Me había dicho. Talento de mujer. Sí, correcto. Muy trabajadora. Me había dicho lo mismo. Yo dije, déjame ver si es verdad. Voy, escribo dos salsas, la mando al estudio, hacemos el trabajo. Hoy, pues, ha sido una revolución. O sea, ya automáticamente el público y los medios de comunicación me colocaron en el área de salsero. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Un aplauso a Beto. Así es. Un aplauso de acción. Nosotros queremos saber de un tema que está sonando en el radio. Ah, sí, sí. Que se llama Bella. Sí. A mí no ves de ese tema tan hermoso y tan romántico. Una bella. Bueno, tú sabes que es muy claro que las mujeres. Escúzame, sin gracia, hubo que también podía acoger un tema a la fea. No. Podría ser. Porque tuviste por la bella. Por la bella. Por la bella. Porque es un tema muy romántico. Te voy a decir, pero la bella es bella, ¿verdad? Y al maquillaje. Y entonces, esta belleza es pasajera. O sea, tú te accidentas, se te machita la cara, alguien viene, te agrede, te desfigura, vienen los años, la vejez, etc. Y esa belleza te enferma, te pone triste. Pero hay una belleza que esa no pasa, que es la belleza del alma, del corazón. Ah, pero no. Entonces, yo le escribí, yo le escribí a esa belleza interna de la mujer.